Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en Rainbow Six Siege, hola amigos, que tal, como estamos Estamos en Rock to Diamond, capítulo, no lo acuerde La verdad, no me acuerdo, estamos en Chalet, madre mía, tú, sigue haciendo que nos juguemos en chalet Vale, que cogemos, estamos arriba de todo Verdad, si Un lesión y nos quedamos por ahí fuera Si, un lesión A ver Si, lesión y esta tenemos, va Venga, sirve, incluso Podemos haber cogido una 1.5 O sea, una Alevi con 1.5 o algo así Que tuviera 1.5 No soy muy fan de esas miras, pero es que tampoco Hay nada más, con más largas, sabe, un Rook Y ya, pero que Rook lo cojo siempre Vale, un sonido Ahí estamos, vamos a reforzar En aquello, que se baja el sonido siempre Va maliojete, madre mía, vaya mañanita Que llevo hoy, la verdad, de tanto grabar Y grabar, y tanto, y más, grabar Vale, voy a esperar a ver que hacen Aquí, a ver si hacen la típica de Agujeritos por abajo o por arriba Ya que como tal Como poder, pueden hacerlo Va a quedar una ahí Ya, que jones he hecho aquí Esto que es La defensa de manolete que son, tío What the fuck Vale, pues nos piramos, vente Nos piramos de aquí, amigo Nos piramos Sí, y como de costumbre Lo he dicho, si no me cojo yo Un guamai y un jegue Me dejo coge Y yo, pues no lo voy a coger tampoco Ponemos lista aquí Para que nos haga de Un poco de cobertura Rápidamente Tup, 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 tup Joder, que rápido Uno menos Perfecto Ya han subido hasta aquí No creo, ¿no? No, está sin dispar Está sin dispar Hasta aquí ahora Un moncito al canto que viene Bueno, mucho manteca, ¿eh? Joder, ¿en serio? ¿Qué está pasando con la gente? ¿Va a morir todo el rato Nada más empezado? ¿Qué pasa? Vale, pues muy bien, tío Está estupendo, la verdad Un minutito O sea, un minutito Han tardado Ya estaría Ya estaría Uy, ya lo caes Bueno, la verdad es que Te digo, me parece maravilloso Como la siguiente ronda Literalmente Volve a morir En los primeros 40 segundos Tres tíos Hago así Pim, pam Me voy de la partida Ay, Dios santo Literalmente Y se acaba el resultado Me hago así Y me piro Lo voy a castar Literalmente Llevo ya varias partidas Que no las he grabado Porque es más de lo mismo Empiezo a cabrear Y digo, me cabreo Y me cabreo Y digo, más a ver Digo, mira Como vuelve a pasar esto Otra, otra vez Y otra vez Digo, mira Estoy hasta la polla La verdad Eh, lesión Vamos allá Lo coges tú No voy a coger un bandit Estoy digo, no voy a coger absolutamente Nada para el equipo Estoy hasta la polla Gente, de coger Tornato One Mice Jager, de comer bandit Mutes Paso Que lo juega la gente Ala, jale por culo, tío No tenemos habilidades Oh, en realidad Lo hacemos No importa Muy bien Es lo que ha hecho Me vale, verga Es que recuerda Si te la polla No, es que siempre son los mismos Que empleos Pero normal Si la gente no coge Lo que tiene que cogerse Es que literal, eh Pero bueno Debe reforzar De ahí en ese mismo sitio Y la gente caga lo que quiera Yo a jugar como juega la gente O sea, cada uno a su bola Tranquilamente Madre de señores, tío Vamos a observar si viene algo más Por aquí No Reforzamos aquí Estas dos Y valió madre Hay un dron en el jardín de maestros En algún lugar Ni un solo dron se ha metido Ok, James Quieres reenforcar la valla izquierda Pero no la derecha Porque podemos Mantenerlo Un poco mejor Voy a cerrar las dos Porque teníamos, la verdad Ok, ok Otra L.M.G. La Sofía La ha hecho por acá ¿Verdad? No, 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 no No, no Si estaba tirado, tío Pues me vale verga Pero lo que me hace es que tenga una puta finca ¿Sabes? Pues ya verás tú Me ha dicho, cuando me ha dicho Finish me, como que acabe con él Pero qué prisa, tío Yo he tirado gran impacto, digo, paso yo he tirado gran impacto Se han metido dentro de un punto No creo, ¿no? Ah, vale, no Qué buena Vale, tío, tío, el equipo es bien, ¿eh? Fingado, no, no, no Vamos a ver esta Hijo puta, la verdad Tío, no iba a fracar la kill porque me daba igual De hecho, me interesaba que fuera a por él para rescatarlo ¿Sabes? Qué puta mierda, la verdad Tío, no me he caído en finca No, yo lo leo La son, pingo, main Está tronando con su polla gorda Sí, porque está ahí fuera No te vayas Now he's inside, he jumped Inside Inside A Planting, maybe fake Still planting Not more Tío, déjalo In the middle of the room In the front of the desk Exactly on the ping On B side Here's another bomb Another bomb On B planting Está plantado, está plantado Vaya cagada que acaban de hacer lo de las putas info, tío It's a connector, ¿sabes? You're right It's behind you No, jumpes ahí No te cagas por esto Menos mal, tú menos mal Te digo, están cagando en lo de las info El por qué Están dando demasiada información, gente O sea, dan mucha información Y luego cuando está claro Que se ha ido la otra bomba Y no se lo dicen Entonces este tío, ¿qué ocurre? Sigue confiándose en cuál ha dado la información Atenso de información Y lo único que le han dicho Que era lo más importante es Que se ha movido bomba ¿Por qué? Porque el otro se ha puesto a plantar No escucha Pero bueno Al menos lo ha hecho muy bien el tío Él lo ha hecho muy bien Qué rabia lo del capi, tío Lo del capi, tío Te digo, no A ver Era presuponible que podían tener finca Porque está bastante bien Pero Ya que sé, amigo Ya que sé Estoy hasta la polla La verdad Estoy hasta la polla Vale, van abajo, ¿verdad? Sí Voy a caerme por favor igualmente Te digo, es que no me quedo de caer en punto Lo siento mucho ¿Puedo obtener un Jäger, tal vez? ¿O no? ¿Que no necesito? ¿Alguien? ¿No? Mira, lo cogí al final porque tal Pero le iban a dar por culo La verdad O sea, ahora se siente Ahora se siente lo que es El tener que coger siempre uno Lo que tal Amigo ¿Qué te da la polla? Estoy ya Irastible perdido Y me vale madre Y me vale madre Y me vale madre Y me vale madre O sea, tu ADS está en el snowmobile ¿Un o dos? Eh, dos sería bien Pero tenemos un MAI, así que tal vez un O más incluso Yo pondría 18 por lo menos Sí, como, mueve un poco a la izquierda Así que no se puede ¿Y eso? ¿Qué onda, tío? Qué bueno No, pero ¿qué hace? ¿Pero por qué pone esa de esa allí? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo se piensa este chaval Que van a ir allí los esos, tío? Bueno, me he tirado yo de aquí ¿Qué? Me voy a poner uno más Me voy a dar cosilla ¡Preparence para el ataque! Hey, yo, Smoke ¿Puedes hacer un cajón en esta pared? Sí, que sí puedes hacer un poco de... Así que puedas ver el blu Eh, gracias Ahí vengan, que vengan las metradoras Que vengan las NMG ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Vale, primero estoy parado! ¡Oh, de acuerdo! ¿Cuánto puedo hacer de acá? ¿Pero por qué? They're opening the wall Fuuuuck Oh, they're in What? He killed me through the smoke ¿En serio? ¿Es necesario? Hay que estar todos vivos Hay que estar todos vivos y plantar Perfecto Lo del Maverick de Manolete Madre del señor Amigo, ponte si quieres a cogerme el pixel Desde allí desde el spawn, ¿sabes? Y así tal Madre, me esperaba, te lo juro, me esperaba una Claymore Pero un nota justamente, chicos Está bien, madre mía Madre mía La enfermedad, ¿eh? Hay alguno que está un poco... Y que esto es patino, tres patinos, dos de mierda, gente Que esto no es que digas un rango así No, no, hay que tomarse un serie ya Madre del señor, tú Madre del señor En fin Vivimos en la sociedad, la verdad Estos grupos que no me apetece ni comentar, ¿eh? Me tienen cabreado, tío Estoy cabreado Estoy irascible perdido Ay, que son tornos Vale, a ver dónde están Están arriba, supongo Están arriba Vale, ¿por dónde vamos a salir? Vamos a salir para allí Cambio el spam porque se me hará puesto Ah, no, así está Pues sí Fuego campamento Sledge Y me llegamos Sí, no vamos a poder abrir esta pared si están jugando en la biblioteca Así que Los chicos van a tener que cerrarlo primero Vamos a meter por aquí nosotros Vamos a meter por trofeo y para arriba Voy a intentar ayudarte No, no identifica, pero bueno Si no está abajo porque están ahí En todo el medio En todo el medio, ¿dónde han dejado? Alguien fue en tu habitación, creo Tienen una alibi ¿Crees que son en tu habitación? No, no, no No, es una persona Es un maldito Es un maldito ¿Qué diablos está sentiendo en la sala de juegos? Vamos a escuchar un drone aquí O sea, una cámara Me dice Bro, ¿qué estás haciendo? Pues te vas haciendo una cerdada que te cagas tú El manolete No son cerdos ni nada, amigo Le ha dicho ¿Qué estás haciendo? Quedándote ahí Hay que mirar si tengo Álvaro arriba Bueno Estoy echando a alguien aquí ¿Qué diablos está segura? Joder, como se lo escucha a este de alto No, no hay nada aquí Ah, bueno ¿Cuánto hay, blu? Ah, mira, sí que han abierto ahí He's on top of the stairs You can actually push solarium Nobody's there I heard him close master bedroom door, I think Or bathroom Oh, you can push, you can push, James Just look at the master bedroom door No Y se me pone el puto chat Bathroom, bathroom door Me ha marido Se me abre el puto chat, tío Se me abre el puto chat ¿Por qué se me ha puesto el chat? Estoy cabreado, tío Estoy cabreado Estoy cabreado, gente Estoy cabreado, tío Estoy cabreadísimo, tío Literalmente, se me ha quedado El puto chat ¿Por qué? O sea, le doy a la... Es que no está ni cerca El chat de la granada No tiene sentido Todo, estoy cabreado Estoy irascible Estoy que me pasa algo más Y hago así Te lo juro Más de una vez me apetecía O sea, me ha apetecido El pegarle así un porrazo Así al teclado Porque te digo Este teclado, no sé qué con él pasa Que falla un montón O sea, no sé si es porque Aba falla ahora O ese yo que le he dado sin querer Y me he dado cuenta Por el momento rápido que he hecho Le he dado al chat No lo sé Pero le ocurre Sobre todo por las mañanas Que se ponen las teclas sola O sea, que yo, por ejemplo Estoy escribiendo Y me repite teclas O me hace teclas porque sí Te lo juro Hay veces que por la mañana Digo, uff Digo, vuelvo a hacer otra cosa Y de hecho, muchas veces por la mañana Tengo que reeditar Un montonazo de cosas que escribo Porque fueron todas mal, tío Puta mierda Dios Pero si no, no Estoy irascible, gente O sea, eso desde ya Estoy que a cualquier mierda Me cabrea Porque llevo una mañana De mierda Que te cagas tú Pero tal cual Hay unas cosas que digo Madre mía Y además es como Es una bola de nieve Vale, empieza con algo chiquitito Pero va encaderando 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 Y digo, uy Pero ese caramelo Lo único que ha pasado Es que han muerto Todos en 30 segundos Ya, pero eso lo sumas Que luego nadie se coge Por tu personaje Que no sé qué En la anterior partida No sé cuánto Y me toca la poli, tío ¿Por qué no se puja aquí, tío? ¿Por qué no se puja aquí, tío? No sé dónde yo, crack ¿Por qué no se puja aquí? Buenas noches ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí La library está acelerada Ok I'm gonna open the wall Give me a sec Mira, abajo A ver si hay de aquí Algún un almendro Vale, adelante, abajo No debería ver nadie Eh, top 2 Bye, desah Ok, abajo Ah Ah Esto es tuve Cuando iba a pillar el ángulo Para el otro Me parece y Vamos, piano Y se va pa dentro Bueno, sirve para romper mierdas que hay de ti Pero vamos 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 But Ok, novio Sobre Vamos aquí No sé que no me voy a picar ahora Creo que hay ahí por el otro Uno detrás Tiene las cámaras ahí, ¿verdad? Sí Ah, mierda No pensé que iba a... Tiene que ver... Quería pushear ya, gente Si la lógica era cierta y eran dos tíos Tiene que haber uno... Uno de los dos en la bomba Uno se casó en piano O justamente en el conector de piano y jacuzzi Y el otro en la otra bomba Pero no Ahí viene un tío rotando ¿Cómo se ve que había cámara de atrás, tío? ¿Cómo se ve que tenemos la cámara ahí? Eh... Vale, van a ir a garaje Thermite... Venga, va Thermite y humos Se puede hacer un plantel rápido como tal Vale, tenemos Twitch para desinhibir Bueno, gente, aquí podéis ver el tema de la hora, ¿vale? O sea, actualmente son las dos y media Aquí debería estar comiendo Pero es que no me apetecía, tío O sea, quiero grabar y grabar, tío O sea, porque una de las cosas que no me gusta De cuando estoy grabando Es que no me gusta irme cabreado, tío No me gusta nada irme cabreado Entonces, hasta que no... Grabo y no... Digámosme... Se me quita No lo dejo, tío Es una mierda, porque si juego cabreado Pues joder, pues se juega peor y tal Pero... Al final es un... Es un... Run, 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 run y tal Vale, tenemos Maverick, Twitch Vale, tenemos bastantes cosillas para eso Vamos a cerrar un poquito más... No, no hay nada más Vamos, Leo Vamos, hijito Vamos Vamo, Leo Vamo Vamo El último evento de tuyo cae es un bandit, ¿no? Si Por que cae no hay Si no hay caed, pues no hay Nada más ¿Clamas? No tengo nada, vale, yo mirad allí Vale Voy a ser mi patrana, va a ser que me muera Fue justamente menos mal Venga, tú puedes amigo ¿Tú puedes amigo? Vale ¿Tú puedes amigo? Vale Tengo un, tengo uno de ellos Sí, brecha, alguien por favor Tenemos un termite Amigo, lo que no puedo hacer es abrir Mientras tú estás abriéndome los putos, ¿qué es? Ha roto todo, ¿verdad? Sí Checking top main, Cam Top main Vale, aguantamos aquí un poquito He hecho un pequeño bait Un pequeño... Uy, va, qué pena No veo a nadie en el top Vale, este as no te han pedido Vamos Chop, chop main Sí, eh ¿Cómo hacemos, va? Lo bueno del humo es que así Hacemos que se muevan y todos están fallando con esto, tío Aquí gracias Mira a la banca Mainstables, como yo que se d happened Tengo un tronco de Twitch Tengo tu grenades, bruvia No sé, no sé siquiera me calledan Tienes muy, muy silencio, Dios mío. Me mata, perfecto, tío. Pues nada, gente, lo he dicho. Hasta aquí mi límite diario de cosas ha hecho, la verdad. Estoy ya, estoy ya saturao, saturao. Pero bueno... Si estás muerto, vea a otras personas de camas. Tengo dos camas en Kinsey. Sí, amigos, sí. Quéjate de lo que me he quejado yo antes. Tengo dos camas en la pared. Muy bien, muy bien. Estoy orgulloso de todos. Quéjate de que hay gente muerta y no miran los drones. Bienvenido. Gente, adiós. Bueno, no sé si en esta... no sé. Adiós. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, eh. Pero dale, que te veo. Te veo.